Hola y bienvenidos a este canal de cocina. La receta que hoy voy a preparar es pollo al horno con patata y romero. Bueno, pues voy a decir los ingredientes, son muy poquitos y es muy facilito de preparar esta receta. Bueno, pues yo voy a poner muslo y contramuslo, voy a poner 4, necesitamos, eso ya es la cantidad que ustedes vayan a necesitar. Sal, aceite de oliva, vino blanco, pimienta negra molida, medio kilo de patata, una cabeza de ajo y romero fresco. Si no tenéis romero fresco, pues lo podéis poner de bote seco, está igual. El horno hay que precalentarlo a 185 grados encendido arriba y abajo. Bueno, pues vamos a empezar con esta receta. Bueno, pues empezamos, como siempre digo, manos limpias. En una bandeja, bien una bandeja que tengáis, o bien la bandeja del horno, vamos a poner lo que es los muslos, le vamos a poner sal. Ya que estén limpios, le ponemos sal. Eso ya a gusto de cada uno. Ya que le he puesto la sal, le voy a poner la pimienta molida, que se os guste también, que ustedes... Le damos la vuelta. Le ponemos la pimienta por el otro lado. Ya que le he puesto la pimienta, le voy a poner en la hojita del romero, que ya tengo lavado. Lo vamos a poner por lo gasto. Ya que le hemos puesto el romero, vamos a ponerle la cabeza de ajo, desgranamos lo que es los ajos y se los añadimos. Bueno, ahora pelamos y lavamos las patatas y las cortamos a lo largo. Como veis... Para ahora, cortadla a gajo. Como veis... Hacemos lo mismo con la otra. Ya que las tenemos cortadas, le ponemos la sal, a nuestro gusto. Se mueven. Le vamos a poner un chorro de aceite. Le ponemos el aceite. Una poca de pimienta. Eso ya, como siempre digo, a nuestro gusto. Y le vamos a poner también romero. Vamos a ir quitándole la hoja. Y le ponemos el romero que ustedes queráis. Siempre digo, a vuestro gusto. Las plantas aromáticas le dan muy buen sabor y muy buen olor. Ya que se las hemos puesto, las vamos a mover. Y ahora las vamos a añadir en la bandeja con el pollo. Lo ponemos en la bandeja. Y le vamos a poner un chorro de aceite a los mulos por lo alto. La echamos por lo alto, al pollo, el aceite. Bueno, pues ahora voy a meter la bandeja en el horno a media altura, a 185 grados, que ya tengo precalentado, arriba y abajo. Lo voy a tener una hora. Luego lo sacaremos y le daremos la vuelta, pero ahora mismo lo vamos a tener una hora. Bueno, pues lo he tenido 30, o sea, una hora. Y ahora le voy a dar la vuelta a las patatas y al pollo. Le voy a añadir menos de medio vaso de vino blanco. Y lo volvemos a meter en el horno. Le voy a añadir menos de medio vaso de los de agua. Y como he dicho, lo vuelvo a meter en el horno unos 30 minutos más. Bueno, pues acabo de sacar lo que es el pollo. En total lo he tenido una hora y 40 minutos. Pero eso ya va a depender también de cada horno. Bueno, pues voy a emplatar. Bueno, pues ya tengo terminado el pollo. Ha quedado buenísimo, con un olor exquisito. Y espero que os te corrasone. Bueno, pues quería saludar, que me pidió... A ver si lo digo. Naya Nolandia García. Me pidió que saludara a su abuela, que se llama María Leiva Pareja. Bueno, un besazo para todos, todos los suscriptores. Espero que os guste. Que os tiene que gustar porque está buenísimo. Es muy fácil de hacer, con poquitos ingredientes. Pero le da un sabor exquisito. Daros las gracias, como siempre. Y toca probarlo. Está... Con un... Con un olorcito... Tremendo. Bueno, pues... Como siempre digo, por ustedes. Queda jugoso. Y buenísimo. Bueno, pues... Hasta el próximo vídeo. Espero que os guste. Le dais a Me Gusta cuando veáis el vídeo. Suscribirse si no estáis suscritos. Le dais a la campanita. Y también podéis compartirlo con vuestra familia y amigos. Un besazo. Un besazo. Y cuidaros mucho.